Estamos celebrando el aniversario número 29 de Radio Fórmula de Juana. Es la E, es la A, M, no es decir, no se puede hablar de A, M. Entonces, las entidades de aquí, Baja California, A, es como un foro, pero es el caso de un presidente de la vida que se haya asignado. Esto es el punto de novena, tiene tanto, como lo tengo, como lo mejor. Sí, por eso, desde el viernes, en la mañana, no, 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 no Gracias.